Y ahí hay un gran amigo y estamos seguros que Luis Abinader va a ganar las elecciones, que ha hecho una gran campaña electoral, que tiene todo el respaldo de la Internacional Demócrata de Centro. Es un gran amigo y creo que es un hombre que necesita en este momento la República Dominicana, que los 100 partidos de la Internacional Demócrata lo estamos respaldando y lo estamos apoyando y en lo que esté a nuestro alcance, cuando sea presidente, lo vamos a hacer. Pero yo creo que el liderazgo mundial posiblemente...